Pasión de hincha Pasión de hincha Buenas tardes, soy José Cuché, periodista de animación de hincha FM Hoy nos encontramos en la asociación Nacional de Futuro Amateur Para difundir el sorteo de los torneos tercera y ven Escúchenos Sincronización Nacional de Futuro Amateur Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué le pareció el grupo en el cual estar? Grupo 1, compuesto por Planicero Osorno, Norteo Fernando Vial, Deportes Tomé y Buenos Aires de Parra. Bueno, es un grupo complicado, he hecho de participar clientes en los desviados, he hecho de un equipo que estuvo en las divisiones profesionales, que va a participar en los terceros tiempos este año. Bien reforzado, yo creo, con altas expectativas. Y para nosotros ya hemos competido con Osorno, que es un viaje durísimo, porque es que participen en ese pie antes, y los demás están más cerca. Los demás, como se está cerca, tres horas, cuatro horas, así que eso no está mucho. Pero bien, bien, bien. Y el estudio en la playa también bien, porque nos tocan tres locales y se la vengan a hacer. Gracias. Luego, ¿todo les ha agradado que en tercera vez hayan más equipo de la región metropolitana que de regiones? Mire, yo creo que, por un lado, es bueno que le den auge a la juventud de Santiago, que por el problema que tiene Santiago, que hay más población, hay más delincuencia, tratar de tener los niños ocupados, es bueno, es muy bueno. Y por otro lado, también es un poco mezquino que las provincias o las regiones participen, pero viendo con el punto de vista de la comunicación que está pasando en el país, yo creo que es muy bueno que aquí en Santiago, los niños también se tienen con el surdo, con la comunicación física, para que ellos no tengan tiempo a pensar cosas malas, como te siguen en la sociedad, con sus papás, con sus hermanos, con sus tíos. ¿Qué opinión tiene del grupo que le tocó en esta Copa Absoluta? El grupo, primero que nada, es el equipo. Veremos a formar el mismo nivel, por eso hay abundantes nuevos, como nosotros. Vamos a empezar a meter voces con la N1-9 y vamos a ver en qué nivel que estamos viendo. Que finalmente es el grupo 5, grupo 5 compuesto con el Gran Félicio de Santiago, Villarrio de Independencia, Campo Agoté de Maipú, Real Maipú. ¿Cómo va a ser? ¿Todo difícil en esta Copa Absoluta? Va a ser una sorpresa. Bueno, un grupo no tiene que decir si son fácil o no, pero son buenos, ya que todos son más nuevos. La mayoría son nuevos, porque yo hay un equipo de formación, así que cada partido es un, ¿cómo se llama?, complicado, ya que yo lo conocen, pero un equipo es nuevo, la mentalidad es solamente ir a la ayuda, no hay que expresarse, no hay técnico en la vida, porque... ¿Te gustó o te desagradó que hubiera más equipos de Santiago que de Regenio, por ejemplo, Maipú, va a tener tres equipos en la tercera época? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? pero hay tipos propios. Yo me fui en academia, en instalación de una buena instalación cuestionada, un jugador potente, solid, profesional, un motivo de, qué más decir por el otro equipo. ¿O está bien que haya un artículo contigo para que sea un batido un poquito mal y, con eso, motivar a chicos que juegan futbolística, juegan al fútbol para empezar a sacarlos de las drogas? Creo que, bueno, el deporte en sí es la idea, algo social que uno incorporar el deporte y sacar a la gran circunstancia hoy en día, que está muy complicado. Muchachos que vivimos Quilecura, estas razones son complicadas y hay muchachos que realmente juegan al fútbol y se están perdiendo. Esa es la idea, la opción a los muchachos acá de Santiago, el representante de Quilecura, esa también fue una de las visiones de la CAEM, un bien social y trabajar con los jugadores que están en equipo y darle una oportunidad a los muchachos que se pueden jugar hasta 25 años, dar la posibilidad a los jugadores nuevos como también a los muchachos de 25 años, como te dije, que pueden jugar. Así que, esa es la decisión de la CAEM y marcar la diferencia, como te dije, en el tercero de edición B, como equipo nuevo. Pasión de hincha de la CAEM de la CAEM de la CAEM y de la CAEM Gracias por ver el video.